Desde el origen de la Tierra, el 99% de las especies que la han poblado se han extinguido, dejándonos actualmente alrededor de 5 millones de especies animales. De entre ellas, solo un millón y medio han sido catalogadas, y aún así todavía hoy muchas nos sorprenden por su morfología. Los 10 animales más curiosos del planeta. 1. El lagarto con chorreras. Este reptil dispone de una especie de collar de piel con largas espinas de cartílago que se abre cuando se siente amenazado. 2. La musaraña elefante. Es, como su propio nombre indica, la musaraña más grande del mundo. Es un animal ancestral, pues se han encontrado fósiles en África del Eoceno Superior, hace unos 35 millones de años. 3. El puli. Es una raza de perro conocida por su manto largo de cordones o rastas. Es el perro más apreciado por los pastores húngaros para la conducción de los rebaños, aunque también son utilizados como perros policía. 4. El tarsier. Es una especie de primate de hábitos sociales nocturnos. Son insectívoros y solitarios, y en muchas de las regiones donde habitan los consideraban demonios. 5. El gerbo de orejas largas. Es un pequeño roedor nocturno caracterizado por su larga cola y sus orejas desproporcionadas de conejo. Sus patas están adaptadas para dar saltos en la arena. 6. El pez sapo peludo. Camina sobre los lechos marinos en busca de alimento, escondido entre las esponjas y corales. Se parece a un sapo en la forma semicircular de su cuerpo, en su boca gruesa y en su posición en la arena a la hora de saltar sobre su presa. 7. El escarabajo Hércules. Los machos de la especie poseen dos cuernos, que utilizan para la lucha contra otros para conseguir a la hembra. Es la criatura más fuerte de la Tierra en comparación con su tamaño, siendo capaz de cargar un peso 85 veces mayor que el de su propio cuerpo. 8. El alle alle. Se le considera la razón de origen de la palabra lemur, en latín, espíritu nocturno, aunque cuando se descubrió fue clasificado como una extraña ardilla debido a su pelaje. 9. El ajolote. Es un anfibio con cola de cabeza ancha también conocido como el pez caminante. La creencia de sus propiedades medicinales lo ha llevado a estar en peligro de extinción. 10. El okapi. Es el pariente vivo más próximo a la jirafa. Se le considera a veces un fósil viviente por su parecido con los primeros girácidos que aparecieron en el mioceno. ¿Cuántas especies más nos quedan por descubrir? Hasta aquí, los 10 animales más curiosos del planeta. ¿Cuál te gusta más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!